Muy bien, chavales, caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy tenemos la guía de la defensora Aruni Esta operadora del equipo de Nighthaven Que llegó hace un tiempo, pero amigos, no hice guía en su momento Así que vamos a ello, por supuesto, like arriba para más guías Tanto sin hacer, como guías que voy a rehacer Redito de 2000 likes para la siguiente guía Y amigos, vamos a empezar por Aruni Porque tenemos ante nosotros, son personas bastante chulos Y con una función bastante interesante, cuanto menos Aunque puede parecer literalmente un personaje support por su habilidad como tal Literalmente puede ser un romer, de hecho de lo que más se utiliza Como personaje por fuera de punto Pero bueno, antes de dedicarnos y ver todo eso, vamos a ver primero su habilidad Dice por aquí, puerta de shuria Dispositivo láser que se coloca sobre paredes y puntos de entrada Se desactiva tras causar daños a enemigos u a otros dispositivos Pero se puede reactivar Dice por aquí, especialidad, bloqueo de entrada, antidispositivos Como estamos viendo, es un velocidad de 1 y salud de 3 Por lo que es un personaje muy lento, pero a su vez tiene bastante vida Y ahora bien, antes de empezar y meternos ya de lleno a todo el tema de la guía de Aruni Voy a hacer un pequeño resumen Como tal, tiene 3 puertas de shuria Y puede colocarse prácticamente tanto en puertas, como ventanas, como en paredes, como en trampillas Puede colocarse en todas estas posiciones Dejan pasar la visión, es decir, no es una puerta o una barricada normal corriente No, es un láser como tal, que lo que va a hacer es hacer daño a los enemigos que lo atraviesen O romper los dispositivos que tienen contra estas puertas de shuria Por ejemplo, que tiran un dron contra esta puerta de shuria La puerta como tal se desactiva Pero ese dron queda destruido, si tiene una granada de fragmentación, cegadora Literalmente cualquier dispositivo lanzable a esta puerta de shuria El dispositivo se elimina Y la puerta de shuria queda desactivada Una vez que la puerta de shuria se desactiva O la desactiva, mejor dicho, al lanzar un dispositivo O al pasar a un enemigo Por la puerta tendrán que pasar 30 segundos Para que volvamos a poder utilizar esta puerta de shuria Para, digamos, reactivarla Hace un total de 30 de daño a los enemigos que atraviesen cada puerta de shuria Como dato, esta puerta de shuria va a afectar a los enemigos ¿Qué ocurre? Va a afectar a los enemigos tanto a nivel cuando van a pasar a través de ella O cuando lanzan dispositivos enemigos Como por ejemplo, cegadoras, granadas, etc. Todo lo que hemos comentado Ahora bien, los defensores cuando vienen a pasar por esta puerta Ellos no se hacen daño ¿Por qué? Porque justamente cuando te acercas lo suficiente a la puerta Lo que hace la puerta es ser desactiva ¿Vale? Esto hay que tener mucho cuidado Porque tú puedes pasar por esta puerta siendo defensor La puerta se desactiva Como pasa un enemigo detrás tuya Literalmente no le va a hacer daño ¿Por qué? Porque en el momento que un defensor se acerca lo suficiente a la puerta Esta puerta se desactiva Va por sensor de movimiento ¿En qué sentido? Tú te acercas, se desactiva El momento que tú te alejes, se vuelve a activar Ahora, esto no funciona con los dispositivos aliados Es decir, tú vas a tirar una granada de impacto Esta puerta no se va a desactivar Si tú tiras una granada de impacto hacia la puerta de shuria O tiras un C4 hacia la puerta de shuria Te vas a cargar tanto la granada como el C4 Y además vas a desactivar como si fuese una utilidad enemiga Por lo que asegúrate de no tirar nada contra esta puerta de shuria Porque obviamente lo destruirás Y el aparato quedará desactivado Y con este breve resumen que he hecho Vamos directamente a por su armamento Que lo verdad es que está bastante chulo De principal tenemos tanto la P10 Roni Como un arma sima automática llamada MK14 Personalmente no soy de arma sima automática Por lo que siempre voy a ir por esta ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un arma que tira las balas súper rápido Tiene muchísima cadencia Aunque tiene pocas balas Literalmente en un par de rafagazos Se te va todo el cargador Pero bueno ¿Cómo tengo yo la configuración puesta? Le tengo puesto la punto rojo B Le tengo puesto de cañones el reductor de fogonazo Para controlar ese retroceso vertical Y por el contrario Como yo tengo ese cañón Para reducir el retroceso vertical Lo que voy a hacer es ponerle una empuñadura en ángulo ¿Para qué? Para apuntar mucho más rápido El láser no Y con eso más que chuta Si tuviera que coger el MK14 Le pondría una mira 1.5 El freno a boca para reducir Si cabe ese retroceso que tiene Y empuñadura tenemos tanto la vertical Como la empuñadura en ángulo Esto ya es un poco a gustos colores De secundaria como veis Tenemos la PRB92 PRB Yo personalmente le pondría silenciador Ya que la pistola como tal No es un arma que como tal Tenga retroceso Así que por eso no es problema Y el láser 100% Dispositivos Tanto alambres Como cámara antibalas El que ponerle va a depender obviamente De la defensa que estemos organizando De normal Yo no suelo jugar con alambre de espinos Porque al jugar en solo Q Es decir Jugar en solitario El tener una cámara Y esperar a que mi equipo Me ayude Pues la verdad es que lo tengo Totalmente descartado Que si que se tocan rangos altos Te ayudan un poco más Pero igualmente no suelo confiar Prácticamente nada en el equipo Así que alambre de espinos Es mi configuración como tal ¿Vale? Ahora bien Pasemos de lleno a Para qué está hecho Este personaje Junto con su habilidad Tiene varios puntos El primero de ellos Es para frenar el avance enemigo ¿El por qué? Porque al encontrarte Esta puerta de suria Tú puedes atravesarla Pero obviamente te va a quitar vida Vas a alertar a los defensores Y esto va a hacer Que el ataque sorpresivo Que ibas a hacer Como por ejemplo Al rusiar No sea tan sorpresivo ¿Vale? Lo más normal Para las puertas de suria Es por ejemplo Colocarlas tanto en trampillas Por ejemplo Mapitas de banco Típica posición Estamos aquí en taquillas como tal Abrimos aquí Que si la rotación Aquí la pared mirando hacia ella Esta trampilla se refuerza Pero como ya sabéis Esta trampilla siempre se refuerza Y siempre la abren Pues tú pones Esta puerta de suria aquí Y así obliga a ser al enemigo Que para bajar aquí abajo O se tira y se hace daño Se quitará 30 de daño Así de primeras O lo que tiene que hacer Es tirar más utilidad Por lo que En trampillas viene muy bien Cuando sabes que 100% Tienen que tirarse por ellas Y otra Paredes que sabes que van a romper 100% Y tienen que pasar por ellas Más de lo mismo Esto podéis hacerlo Tanto en paredes normales Como paredes reforzadas Como ya he comentado ¿Vale? Como ya sabéis Esto ahora mismo los refuerzos Eso va a quedar aquí como tal Cuando ellos destruyan Esta paredes reforzada E intenten plantar Ellos no van a poder plantar Bueno a ver Van a poder plantar sí Pero tienen que atravesar La puerta de suria Por lo tanto Van a pasar Se van a quitar 30 de vida Que no quieren quitarse 30 de vida Tendrán que tirar más utilidad También se suele utilizar Para hacer un poco más De fuerte la rotación Imaginar que esto es una rotación Bueno de hecho De lo normal Esto es una rotación Que se suele hacer O hasta tú definiendo Esta zona de aquí ¿Vale? Pues por ejemplo Pero tú pones aquí Esta puerta de suria Y si en este caso El enemigo quiere avanzar A esta posición Lo que tiene que hacer primero es O se quita 30 de vida Revesándolo O tiene que tirar Esta utilidad Que obviamente Te dan a que ser drones Cegadoras Granadas Todo lo lanzable como tal Por lo que Antes de seguir con toda esta guía Mi consejo es que obviamente Lo pongas en ventanas Puertas Que sepas que el enemigo va a entrar Pero también las rotaciones Que sabe que el enemigo va a atravesar Las trampillas Que el enemigo sabe Que se va a tirar Y todo esto Obviamente Esta no es una buena manera De ponerlo Porque en esta ocasión Es raro que un enemigo Tenga que entrar hasta aquí Cuando la bomba ya está allí Pero es para ponerlo como ejemplo Que en las rotaciones También viene muy bien Otro punto Es que le va a quitar Utilidad a los atacantes ¿Por qué? Porque tú me dices Que quieres Si tu atacante Entrar a una zona Y no quieres quitarte vida Pues tienes que Para romper esta Bueno para romper entre comillas Porque como ya he dicho Esto no se rompe Sino que se deshabilita como tal Entonces ¿Qué tienes que hacer Si no quieres quitarte vida? Tienes que tirar utilidad Ya sea Tienes que tirar un drone Que es la última opción como tal Porque un drone en ataque Es súper importante Tienes que tirar una granada de fragmentación Tienes que tirar un humo Tienes que tirar una cegadora Literalmente tienes que tirar Cualquier cosa que sea lanzable Para desactivar esta puerta de suria Y así tu poder avanzar De nada más Lo que hacen los atacantes Es tirar por ejemplo una granada Y después de tirar esa granada Ya entran con el drone Por esa ventana ¿Por qué? Porque el drone literalmente Es su segunda vida Otro punto como tal Literalmente el de hacer de chivato ¿Vale? Tú pones esta puerta En una zona alejada Al momento que escuches Que esto se ha desactivado O que ha sonado Porque lo han activado como tal Y la puerta obviamente se desactiva Tú estando cerca lo vas a escuchar Por tanto actúa de chivato Es decir Es como si fuera pues eso Es como si fuera un chivatillo Esta puerta te va a actuar de Alarma como tal Por cierto Una pasiva muy chula Que tiene este personaje Es que al perder su brazo Y su pierna En este caso la pierna No hace nada como tal Pero la mano sí que lo hace ¿Qué es lo que hace con la mano biónica? Lo que hace es romper paredes Trampillas Obviamente sin reforzar ¿Vale? Esto te va a servir obviamente Para abrir rotaciones Para abrir líneas de visión Es decir Te va a servir como si fuera una escopeta ¿Vale? Pero en este caso es una pasiva como tal Es un arma cuerpo a cuerpo Y que obviamente mata de un solo golpe Porque todos los golpes cuerpo a cuerpo Como tal del juego Son como un cuchillo El cuchillo mata de una Pero esto para que lo sepáis Que a un solo cuerpo a cuerpo Podréis literalmente abrir rotaciones En paredes Trampillas Y una cosa Las ventanas Y las barricadas Las rompes de un solo golpe Así que cuidado cuando vayas a pegarle A una ventana Para hacer ese truco de Le pego dos golpes Y hago el salto Porque con darle un solo golpe A una barricada Literalmente la rompes Y ya por último Como he dicho justo al principio Esto se puede poner tanto en puertas Ventanas Paredes Trampillas Literalmente en cualquier sitio Lo puedes poner ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si tú pones esto justamente delante De un refuerzo El enemigo Si tiene que tirar por ejemplo Un ace O una ivana O poner un zermate Tendrá que quitar primero Esta puerta de suria Por lo que obviamente Volvemos al punto número dos Y es el de Quitar utilidad a los enemigos Como dato Una vez que tú pones las trampas Literalmente las puedes volver a quitar ¿Vale? Es decir Una vez que tú las has puesto Y dices Uy pues mira No me apetece ponerla aquí Literalmente puedes coger y recogerla ¿Vale? La vuelvas a poner en el lado Que te dé la gana ¿Vale? Eso sí Una vez que tú la has puesto La han desactivado Tienes que esperar A que se vuelva a reactivar Para tú volver a cogerla ¿Vale? No vale eso de Esta es la puerta activa Le tira una granada Se desactiva La quito y la vuelvo a poner No, no se puede ¿Vale? Primero tiene que reactivarse ¿Contra qué es bueno este personaje? Obviamente Vamos a pensar Vamos a tratar esta guía Para su habilidad Porque como tal El personaje le indicaremos Como se suele utilizar ¿Vale? Pero bueno ¿Contra qué es bueno esta utilidad? Obviamente para parar ruseos Hacerte de chivato Mientras que tú cubres una zona Como ya he comentado Este personaje como tal Nació literalmente Para ser un support Pero se juega literalmente Para ser un romer Es decir, fuera de punto Te pones estas trampas En las puertas o paredes Que de normal Se suelen abrir O suelen pasar por ellas Y así te aseguras De que aunque estés tú solo Romeando por ahí Tengas algo Que te avise De que por ahí va a venir un enemigo ¿Qué personajes hace Un buen combo Junto a Aruni? Obviamente Personajes como por ejemplo Capkan ¿Por qué? Porque pones una puerta de Shuria Que te quita 30 de vida Cuando traviesas Más un Capkan Totalmente 90 de vida ¿Vale? Si además hay ya varios Capkan Literalmente matas a esa persona De primeras Otro combo Como ya sabéis O si no Bueno Lo habréis visto durante el vídeo La puerta de Shuria No llega hasta abajo el todo ¿Qué quiere decir? Que los drones pueden pasar por debajo Un buen combo En este caso es mute Pones el mute al lado de la puerta Obviamente que no se ve desde fuera Este mute lo que va a hacer Es inhibir todo lo que esté cerca Y por consiguiente Va a mutear O va a inhibir mejor dicho A los drones que quieran pasar Por debajo de la puerta Y así obligarás a tener que romper El de estos Shurias Ya que si no puedes meter un drone Para saber que hay detrás Tienes que obligatoriamente romperlo O tirar obviamente un Thatcher Para inhibir todo esto Otro personaje para hacer de combo Aunque en este caso Más bien es un baiteo Es con Clash ¿Vale? Como Clash es un Scooter Lo que puedes hacer Es acercarte a la puerta de Shuria La puerta de Shuria Como tal se desactiva Momentáneamente En el momento que ves Que un enemigo se acerca Tú te vas para atrás La puerta se activa Y le... Bueno Haces que se coma el enemigo Esta trampa ¿Vale? Un combo bastante troll Bastante guachupino Bastante guerripelo Pero oye Funciona amigos Y para ir finalizando Para mi gusto Uno de los mejores combos Es con Castle ¿Por qué? Gracias a su pasiva Aruni puede pegar Zambombazo Es decir Puede pegar puñetazos A las barricadas A las ventanas Bueno A barricadas de ventanas Puertas Pero también si le pegan A los Castle Los destruirá de un solo golpe ¿O qué ocurre? Que puedes hacer cosas tan chulas Como las que estés viendo Ahora mismo de fondo ¿Qué os parece? ¿Os gusta? En fin Dejadme comentar obviamente Más combos que pueda haber En este caso con Aruni Porque obviamente habrá más Pero bueno Os he explicado en este caso Los que más Lo que más se suelen ver Los más comunes Ahora bien ¿Qué counters tiene? Obviamente al ser El dispositivo electrónico Uno de sus grandes counters Son las Pains O los pulsos electromagnéticos Tanto habilidades de Thatcher Por ejemplo Como las demás Pains Que tienen los atacantes En este caso Se va a desactivar El tiempo que desactive O que dure como tal El efecto de esas Pains Por ejemplo El de Thatcher Creo que eran 15 segundos Las Pains normales Creo que eran 10 segundos Ya que como tal No se ha desactivado La trampa de Surya Sino que se ha inhabilitado Más counters que tiene Obviamente Brava Brava El nuevo operador Lo que puede hacer Es hackear estas trampas de Surya Para que en lugar de afectar A los atacantes Afecten a los defensores No hay mucho más Que comentar sobre ello Y otro counter Que tiene como tal Es Osa ¿Por qué? Porque en este caso Cuando Osa va a poner Su escudo En la posición en la que está Esta puerta de Surya La puerta de Surya Como tal se desactiva Y no recibe daño El atacante Porque como tal Lo ha hecho con el escudo No con su persona como tal ¿Cómo utilizaría yo este personaje? Obviamente abriría Para empezar Todas las rotaciones Ya que tenemos nuestra pasiva De que pegamos un puño a la pared Y podemos romper Como ya hemos comentado Un trozo de pared Para hacer rotaciones Abriría tanto rotaciones Como líneas de visión Para poder campear Toda esa posición Pondría alambres En las posibles entradas O por donde fueran A pasar los enemigos Como tal Y la habilidad como tal La puerta de Surya ¿Dónde pondría la puerta de Surya? Literalmente A donde sepa Que el enemigo Va a tener que entrar O va a tener que tirar cosas Para entrar como tal ¿Para qué? Para hacer gastar al enemigo La máxima cantidad De cegadoras De granadas como tal De utilidad posible Y aprovecharía obviamente Todo esto que acabo de colocar Tanto el tema de los alambres Como el tema de las rotaciones Que he hecho Como la puerta de Surya Para jugar con todo ese terreno Tengo un ejemplo muy claro Que lo estaréis viendo Justamente ahora en pantalla Lo que hago es abrir Toda esa posición Para así ver Tanto la zona de biblioteca Como desde dentro Ver todo fuera También podría ver La zona de azules También tengo esa visión Hacia la zona De la ventana doble del balcón Tengo las escaleras Cubiertas por los alambres Tengo las puertas de Surya Colocadas en sitios En los que Si entra el enemigo O quiere avanzar Va a tener que tirar algo O hacerse daño Pero como veis Un solo personaje Puede cubrir literalmente Una planta entera Por lo que en este caso Aruni me parece Muy buen romer Aunque como he dicho Su armamento es bastante Aunque utilicen mucho La pedia de Aruni La pedia de Aruni Generalmente tira las balas Como si fueran grapadoras Generalmente tira las balas Muy rápido Y como falles En un pequeño uno para uno Tienes que volver a recargar Porque has tirado esas No se cuantas balas Que tiene en un momento Pero bueno mi gente Hasta aquí la guía De Aruni Como ya habéis visto Es un personaje bastante polivalente Vale para bastantes cosas Tanto para abrir rotaciones Para quitar Esas utilidades O esas utilidades Como tal el enemigo Para romear Para quedarte en punto Para activar y desactivar Para recoger y volver a poner La trampa como tal En una puerta O en otra Literalmente puedes hacer Con este personaje Bastantes cosas Ahora el personaje como tal A nivel de armamento Es complicado de utilizar Porque tienes que ser Bastante bueno Bastante preciso Para llegar a ser bueno Con este personaje Pero igualmente Al ser un personaje Tan sencillo de utilizar Que es literalmente Poner algo en una puerta Ventana o pared Y ya has hecho La utilidad como tal Es bastante utilizado Este personaje Amigos sin más Obviamente como he dicho Al principio Reto 2000 likes Para más guías y vídeos Como estos Y nos vemos en el siguiente Vídeito con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes